Buen día, mi nombre es Janina Gutmann, soy doctora en ciencias sociales, investigadora, asistente del CONICET, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino-Germani. Trabajo temas de justicia, Estado y derechos humanos, entre ellos derechos de las mujeres. En el contexto de la pandemia me quedo en casa, trabajando en este caso en la virtualización de una materia que doy con otra compañera en el IUPFA, que es la Universidad de la Policía Federal, buscando que esta materia sea un espacio que brinde herramientas para aquellos y aquellas que están cumpliendo un rol esencial en medio de circunstancias muy difíciles. Así que bueno, yo me estoy cuidando y cuidarse en este momento es cuidarnos a todos. Muchísimas gracias.